Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado, amor mío Así me quiten la vida En el cielo nos uniremos para siempre Tu padre celoso, tu madre celosa Te hará casar con otro Tu padre celoso, tu madre celosa Te hará casar con otro Tu padre celoso, tu madre celosa Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado, amor mío Así me quiten la vida En el cielo nos uniremos para siempre Tu padre celoso, tu madre celosa Te hará casar con otro Tu padre celoso, tu madre celosa Me hará casar con otro Casarte podrás, amarlo jamás Alejarte podrás, olvidarme jamás Casarte podrás, amarlo jamás Alejarte podrás, olvidarme jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!